Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos al último video de la semana paranormal. Si no saben lo que es la semana paranormal, subí videos todos los días del 29 de octubre al 2 de noviembre y son videos de tema paranormal, así que si no los han visto les voy a dejar el link de la lista de reproducción en la cajita de información para que vayan a verlos y si les gustan este tipo de videos no olviden suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que lleguen temprano porque además me meto una hora y media después de subir cada video para escoger su comentario favorito y ponerlo hasta arriba para que todo el mundo lo vea. Y a partir del próximo video voy a poner mi comentario favorito de cada video en el siguiente video. Y en este video como pueden ver en el título voy a hablar de la historia de Dear David que muchos de ustedes me pidieron que yo la contara y la verdad es que es una historia que me encantó y tengo muchas ganas de compartirla con ustedes por los que no la han visto y los que me pidieron que la contara. Y creo que este video va a estar muy largo así que lo voy a dividir en dos. Al final de este video les voy a dejar el link de la segunda parte para que vayan a verla y pues espero que les guste mucho el video y vamos a empezar. Lo voy a estar leyendo de mi celular porque obviamente no me lo sé de memoria y todo empezó con este tuit. Mi departamento está poseído por el fantasma de un niño muerto que me quiere matar. Continúa. Empezó apareciendo en mis sueños pero creo que ya cruzó al mundo real. La primera vez que lo vi estaba experimentando parálisis de sueño y vi a un niño sentado en la silla verde que está frente a mi cama. Tenía la cabeza muy grande como deforme, abollada de un lado. Hice mi mejor esfuerzo para dibujarlo. Aquí en la pantalla les voy a ir poniendo todas las imágenes y videos que él fue subiendo con todos los tweets. Y este es el dibujo que Adam hizo de ese niño que vio. Después dice, se me quedó viendo un rato pero después caminó hacia mi cama. No me pude mover porque estaba paralizado. Tengo parálisis de sueño muy seguido. Es horrible. Poco antes de que llegara a mi cama me desperté gritando. Tuve otro sueño unas noches después. Yo estaba en una librería y una niña se me acercó y me dijo Has visto a Dear David, ¿verdad? Le dije, ¿quién? Y ella dijo, Dear David, ¿lo viste? Está muerto. Solo aparece a medianoche y puedes hacerle dos preguntas si dices Dear David antes. Pero nunca intentes hacerle una tercera pregunta o te mata. Después David volvió en otro sueño. Misma situación. Yo estaba en mi cama y él estaba en la silla verde frente a mi cama, cerca de la ventana, viéndome fijamente. En el sueño le dije, Dear David, ¿cómo moriste? Él contestó, un accidente en una tienda. Dije, Dear David, ¿qué pasó en la tienda? Él dijo, alguien empujó un estante sobre mi cabeza. Estoy congelado de miedo. Le pregunto, ¿quién empujó el estante? David no contesta. Me doy cuenta que le hice una tercera pregunta. Se supone que no debía hacerlo. En ese momento me despierto súper asustado. Los siguientes días estuve buscando en Google muertes en mi ciudad, pero no pude encontrar nada sobre un niño llamado David que murió en una tienda. Incluso traté con distintos nombres. Daniel, Dylan, Devon y nada. Pasaron algunas semanas sin ningún incidente. El departamento que está arriba del mío está desocupado y tengo la oportunidad de mudarme. Es un departamento más grande, así que estoy emocionado. Pasó un mes o dos y yo casi me olvidé de Dear David. Creo que me perdió porque me mudé al departamento de arriba. Pero últimamente está pasando algo muy raro. En las últimas cuatro noches, mis gatos se ponen en la puerta de la entrada exactamente a la medianoche y solo se quedan mirando fijamente, como si algo estuviera del otro lado. Anoche tuve como un mal presentimiento y decidí asomarme por la mirilla de la puerta y estoy seguro que vi movimiento del otro lado. Cuando abrí la puerta y prendí la luz del pasillo, no había nada, pero mis gatos se veían como desconcertados, con las colas erizadas, etc. Y esa es mi situación en este momento. Dear David me encontró, creo. Y no sé qué hacer. Los mantendré informados. Ok, hasta ahorita todo esto que acabo de leer lo contó el 7 de agosto del 2017. Fue la primera vez que habló de la historia de Dear David y al otro día, el 8 de agosto, volvió a escribir. Es la sexta noche seguida que mi gato se acerca a la puerta de la nada a medianoche y se queda viendo fijamente. ¿Qué está pasando? Tomé una foto de la mirilla porque tengo mucho miedo de abrir la puerta. Creo que vi algo. No estaba seguro, así que agarré fuerzas y abrí la puerta. No había nada. Pero tomé una foto. Miren esto. ¿Soy yo o hay algo en la primera foto? Justo entre el barandal de la escalera y el estante, escondido en las escaleras. No estaba seguro si era una mancha o algo, así que tomé una foto desde dentro. Había algo ahí. Cerré el seguro de la puerta y me metí en la cama porque no sé qué más hacer. Todavía puedo oír a mi gato maullar en la puerta. Estoy muy asustado. 9 de agosto. Esta noche he estado muy tranquila. Voy a probar una app de Sleep Talk para ver si ocurre algo durante la noche. No sé cómo se le ocurre hacer esto yo jamás. Me voy a la cama. Los gatos otra vez están en la puerta. Solo lo hacen a medianoche. Es una rutina. La siguiente noche, el 10 de agosto, otra vez, minutos antes de la medianoche. Maxwell, que es su gato, está demasiado platicador esta noche. Obviamente está intentando decirme algo. Ahora están los dos ahí. Ni siquiera sé si estoy usando la sal indicada. El 11 de agosto. Usé una app para grabar el sonido de mi departamento ayer en la noche. Hace grabaciones individuales cada vez que detecta un sonido. Hubo 33 grabaciones. La mayoría son bastante vagos. Algunos son sonidos de coches que pasan, etc. Pero hay tres que me interesan. El primero es como un chasquido y algo que parece ser un paso. Es raro porque no salí de la cama en toda la noche. Les voy a poner los audios que Adam fue subiendo con estos tweets. Y este es el primero. Este está raro porque de las 33 grabaciones, este es el único que tiene un extraño sonido eléctrico. Este sucedió justo después del anterior. Otro chasquido y luego se escucha que hago un sonido mientras duermo. Esto sucedió entre las 2 y 3 de la mañana. No sé cómo explicarlas. Voy a seguir grabando y si encuentro algo se los comparto. Ahora, el 12 de agosto. ¡Ay, es tu cumpleaños, Jordi! Ramón está aquí conmigo. Le pedí que me acompañara porque me da miedo grabar sola aquí abajo de noche, cosas de miedo. Dear David, que me da mucho, mucho miedo. Y además hay como un... ¿Cómo es? No es una tormenta, pero es... ¿Qué? Está lloviendo. El 12 de agosto. Me largo de mi departamento embrujado por todo el fin de semana. Ok, cuando Adam subió esta foto, alguien le comentó. Mira la cara en el fondo. Y él contesta. No tengo explicación para esto. El 13 de agosto. Pasó algo muy raro. Tómenlo con un grano de sal. Compré una cámara instantánea Polaroid este fin de semana. Están padres. Y decidí tomar algunas fotos en mi departamento. Estas cámaras son estúpidas y divertidas y algo espeluznantes. No esperaba encontrar nada. Y en la mayor parte así fue. Tomé un par de fotos de mi sala y habitación. Esa es la silla verde donde vi a David la primera vez. Son muy poco interesantes. Después fui al pasillo y tomé una foto. Se reveló totalmente negra. Incluso abrí y destruí un paquete de papel nuevo para ver si era solo un papel vacío. Pero son blancos. Pensé que igual ya había tapado el lente sin querer con mi dedo. Así que tomé una foto tapando el lente a propósito. La foto de la izquierda es en la que cubrí el lente con mi dedo a propósito. La de la derecha es mi pasillo completamente alumbrado justo antes de la medianoche. Podría no ser nada. No estoy seguro de qué pensar. 14 de agosto. Ok. Una última cosa porque quería cerciorarme. Aquí hay un par de videos de mí tomando fotos. Ok. Aquí está mi habitación. Ahora el pasillo. Salió totalmente negra otra vez por segunda vez. Honestamente no sé por qué sigo jugando con esta cámara. Tiene que haber una explicación lógica. Alguien me dijo que tome la foto de un poco más lejos. Así que lo intenté. Una vez con mi iPhone y otra con la Polaroid. La de la izquierda fue tomada con mi iPhone. La de la derecha es con la Polaroid. La luz del pasillo estaba prendida durante las dos fotos. ¿Por qué sale completamente negro el pasillo cada vez que la tomo con la Polaroid? Todo este hilo ha sido muy complicado y lo siento si es difícil de seguir. Solo pensé que todo esto era muy raro y lo quería compartir. La gente me ha dicho que prenda una rama de salvia. Así que lo hice. Llené el pasillo con el humo de la salvia y definitivamente también la silla verde. Honestamente no siento que vaya a servir mucho. Pero estoy abierto a cualquier cosa. Casi no dormí anoche. Me estuve despertando con un sentimiento de que algo estaba mal. Pero quién sabe. Igual y esto haga algo. 15 de agosto. La salvia no funcionó. No he soñado con David en meses. Pero anoche volvió a aparecer. En el sueño, mi cuarto estaba lleno de humo. Pero podía ver a David sentado en la silla verde. Se veía más chiquito, casi encogido. No hizo ni dijo nada más que verme. Como sea, se siente como un mal presagio. 17 de agosto. Han pasado dos semanas y sigue haciendo esto todas las noches a medianoche. Entre otras cosas raras que también ha pasado. Me he estado grabando en la noche mientras duermo y detecta un extraño sonido de estática como eléctrico todas las noches a las 3 am. Dura alrededor de 5 minutos. 21 de agosto. Todas estas cosas de fantasmas han sido espeluznantes. Pero este fin de semana pasado fue la primera vez que realmente me sentí inseguro en mi casa. Continúa. El viernes en la noche se suponía que iba a haber una gran tormenta. Al final pasó, pero esa noche fue muy extraña de todos modos. Me quedé dormido bastante temprano. Estaba demasiado cansado por alguna razón. Esa noche tuve un sueño en el que David me estaba arrastrando por el brazo a través de un viejo almacén abandonado. No estoy seguro de por qué no intenté soltarme en el sueño o cómo es que él era tan fuerte para jalar. Pero esa es la lógica del sueño. Fue un sueño horrible, pero no pensé mucho en eso cuando me desperté. Me bañé y me di cuenta de algo. Me desperté con un moretón muy grande en el brazo. Ok, probablemente me lastimé con algo el día anterior y el brazo me dolió durante la noche y se manifestó como un sueño. Puede haber una explicación muy lógica, así que me olvidé de eso y fui a comprarme un café, lo que hago todos los fines de semana. Cuando camino a la cafetería siempre paso por un almacén de reparación de carritos de comida. Siempre está lleno, especialmente los fines de semana. He vivido en esta zona durante cuatro años y este lugar siempre ha estado lleno de carritos en reparación. Pero hoy estaba completamente abandonado. Todo el almacén estaba totalmente vacío. Bueno, casi vacío. Entré para ver porque estaba muy sorprendido de que de repente estuviera vacío después de tantos años. Básicamente la única cosa en el almacén era esta silla verde. Si recuerdan, la primera vez que vi a David estaba en mi silla verde. Podría no ser nada, pero es raro que sea la única cosa que dejaron. De regreso de la cafetería, el almacén estaba cerrado. Así he estado desde ese día. La silla, mi moretón, soñar con un almacén vacío y luego pasar al lado de uno me dio escalofríos. No hace falta decirlo, no dormí mucho esa noche. Muchas cosas extrañas están pasando cada vez más seguido. Así que no sé, como sea, fue un fin de semana raro. 25 de agosto. Ha habido algunos avances en mi departamento, pero no estoy muy seguro de qué hacer con ellos. Solo sé que estoy asustado. Continúa. Si recuerdan, mis gatos normalmente se ponen en la puerta a medianoche. Pero últimamente ha sido cada vez más temprano. Ya me estaba acostumbrando a la rutina. Así que cuando empezaron a llorar en la puerta alrededor de las 10 pm, me sentí confundido. Comenzaron una nueva rutina. Pasean alrededor de la puerta a las 10 pm, lloran durante unos 15 minutos, luego se alejan como si nada estuviera pasando. Pero esta semana algo más está pasando. Poco después de lo de los gatos, como a las 10 y media o así, empecé a recibir llamadas de un número no registrado. Todo el historial de mis llamadas de la última semana se ve así. Como pueden ver, respondí una vez. Ayer. Como esto ha estado pasando durante varios días, pensé que podría ser un vendedor por teléfono automatizado o algo así. Normalmente, si es una cosa automatizada, si respondes una vez, dejan de llamar, así que contesté. Pero lo que escuché en el otro extremo fue un peculiar sonido eléctrico estático, muy parecido al que la aplicación había detectado mientras dormía. No dije nada, solo escuché, esperando algún mensaje automático. Después de un minuto, la estética se detuvo y comenzó un silencio total. Me quedé escuchando y escuché lo que pensé que era una respiración, pero era tan sutil que no estoy seguro. Mi corazón se aceleró, así que fue más difícil escucharlo. Después, justo cuando iba a colgar, escuché una voz muy bajita susurrar. Hola. Solo hola. Una declaración plana, tan silencioso que apenas pude escucharlo. Me asusté y colgué. No sabía qué más hacer. Cerré todas las cortinas de mi departamento y prendí todas las luces. Vi la televisión hasta el amanecer porque tenía demasiado miedo de irme a dormir. Me siento como si estuviera perdiendo la cabeza. Si veo cada uno de los incidentes por separado, hay una explicación completamente lógica para todo. Pero después de tres semanas de cosas raras, no sé cómo darle sentido a todo. Lo único que siento que puedo hacer ahora es escribir todo, así que eso estoy haciendo. Y es lo que seguiré haciendo. 28 de agosto. Moví mi silla verde fuera de mi habitación hace varias semanas. Ha estado en distintas partes de la sala desde entonces. Tal vez debería deshacerme de ella, pero no estoy seguro si serviera de algo. Por cierto, me voy a Japón en tres semanas y me la paso pensando. Si logro ir, todo esto terminará, por muy tonto que suene. David me perdió cuando me cambié al departamento de arriba, así que igual y cree que me volví a ir y me dejé en paz. Como sea, la semana pasada me compré una cámara de vigilancia para mascotas para poder vigilar a los gatos mientras estoy de viaje. ¡Qué error! ¡Qué miedo, ¿verdad? Básicamente es una cámara niñera que se conecta al wifi, por lo que la puedo checar cuando quiera. Funciona 24-7. También te alerta sobre el sonido y movimiento a través de una app. Censuré la empresa ya que dudo que quieran estar asociados con fantasmas. De cualquier forma, decidí probarlo este fin de semana. Salí de mi casa una noche, así que instalé la cámara antes de irme. Mi teléfono sonó periódicamente a lo largo de la noche, alertándome que los gatos corrían y jugaban. Cosas normales. Después, alrededor de las 11, me alertó que detectó movimiento, pero cuando chequé, no vi nada. Así que volví a checar y nada. Lo vi por tercera vez y finalmente noté algo. Observen la silla. Sabía que no podía hacer el viento porque no he tenido las ventanas abiertas en todo el verano. Tengo aire acondicionado y me gusta mantenerlo frío. Fue desconcertante, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en ese momento. Así que dejé el teléfono y traté de no entrar en pánico. Media hora después, me llegó otra alerta de movimiento. Aquí está el video de esa alerta. Si no lo viste la primera vez, igual que yo, fíjate arriba del estante, es un pequeño caparazón de tortuga que colgué en la pared. Sí, ya sé que es raro tener un caparazón de tortuga, pero mi familia vive en Montana y lo compré el año pasado en un puesto local. Desde que regresé a mi casa, he estado muy nervioso de volver a prender la cámara y hoy ha estado bastante tranquilo. Dicho eso, me siento muy incómodo. Puse la silla en el pasillo. Espero que no pase nada más esta noche. 5 de septiembre. Está pasando otra vez. Continúa. He dejado la cámara prendida todo el tiempo. Graba cada vez que detecta un sonido o movimiento, como ya lo saben. Estaba checando las grabaciones este fin de semana y noté cosas muy raras. Durante la noche del sábado, mientras dormía, grabó a los gatos en la sala. Parecía bastante normal al principio. Pero después de un rato, Maxwell, el gato, se asusta y brinca sobre algo invisible. Ok, aquí les quiero comentar algo que él nunca lo menciona. Yo la verdad no me di cuenta, pero mi hermano fue el que me dijo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay un vaso sobre la mesa que se mueve solito. Y bueno, voy a continuar con lo que escribió Adam. No creo que haya sido algún bicho o algo así. Maxwell no reacciona así con los bichos. Solo se los come. Algo lo asustó. Además, casi nunca veo bichos en mi casa. He visto a lo mejor tres en todos los años que he vivido aquí. Como sea. La siguiente noche, la cámara grabó otros videos raros. Específicamente, grabó a Maxwell haciendo esto una y otra vez por horas. Se sentaba sobre sus patas traseras y miraba alrededor de la habitación como buscando algo. O viendo algo. Es un comportamiento muy raro en él y no puedo encontrar una explicación para ello. Especialmente por el siguiente video. Este es el último video que la cámara grabó esa noche. Supuse que podría ser una mosca, pero honestamente nunca hay moscas en mi casa. Así que no creo. No puedo quitarme el sentimiento de que algo se metió en mi departamento. Es un comportamiento muy raro en Maxwell. De cualquier forma, las cosas se sienten mal esta semana. No sé cómo explicarlo. 16 de septiembre. He tenido muchas pesadillas últimamente. Continúa. Han sido más intensas que mis sueños normales también. No sé si es porque estoy estresado o sea algo más. Esta tarde tomé una siesta y tuve un sueño que no he podido entender. En el sueño yo estaba acostado en mi cama y volteo para mirar hacia el otro lado. En la almohada junto a mí había una cabeza cortada con una espina ensangrentada metida que serpenteaba por la cama. La cabeza me estaba viendo. De algún modo seguía viva. Tenía una enorme sonrisa pegada en la cara. Horrorizado grité. ¿Qué te pasó? La cabeza sonrió aún más. Se siente muy bien, dijo la cabeza. Después de eso me desperté. Estaba oscuro afuera. Todo muy callado. Otros sueños han sido igual de extraños. Cosas como figuras oscuras viendo a través de mis ventanas, aunque vivo en un segundo piso. Cosas así. No tienen sentido en relación a lo que he estado experimentando en la vida real. Después de ese sueño de la cabeza, me he sentido muy incómodo toda la noche. No podía dejar de pensar en eso. Decidí salir a caminar, aunque sea para salir de mi departamento. Fui a una tienda a unas cuadras a comprar algo de comer. En el camino pasé por el almacén que estaba cerrado hace unas semanas. De hecho, está camino a todo. Lo paso dos veces todos los días para ir al metro. Me apresuré a pasarlo, ya que ahora me da miedo ese lugar. En la tienda compré unos doritos y un seltzer. Luego regresé a casa. Cuando volví a pasar por el almacén, escuché un ruido hueco desde el otro lado de la persiana. Me quedé inmóvil, pero no hubo ningún sonido después de eso. Probablemente debería haber continuado, pero la curiosidad ganó. Había una ventada rayada al lado de las puertas, a unos 30 centímetros sobre mi cabeza. Demasiado alto para ver hacia adentro. Así que pensé, ok, voy a levantar mi celular, tomo una foto y luego corro por mi vida. Me aseguré de poner el flash. Coloqué el lente de la cámara entre una de las rejillas y tomé una foto. Casi pensé ver movimiento cuando se disparó el flash, pero no podía estar seguro. La luz rebotaba en las rejillas y era bastante cegadora. Ni siquiera podía ver la foto, solo corría en mi casa. Estaba demasiado nervioso para verla por un tiempo. Me terminé mis doritos muy nervioso. Cuando por fin vi la foto, esto es lo que vi. Parece ser otra parte del almacén, igual y una oficina. Había un montón de aislamiento viejo y lo que parecía un archivador y una silla de escritorio de cuero vieja. Después noté algo más. En la esquina superior derecha, algo que parecía una cara. Mientras más miraba la foto, más empezaba a aparecer un borrón indescriptible. Ahora ni siquiera puedo estar seguro de lo que estoy viendo. Igual ya estoy demasiado metido en esto y mi cerebro quiere ver a David aunque no esté. Pero aquí estuve moviendo un poco los filtros de mi teléfono. Díganme que esto no se parece a él. 22 de septiembre Los últimos días han estado bastante tranquilos. No he pasado mucho tiempo en casa. Salgo a Japón en unas horas. He tratado de evadir cualquier cosa rara antes de mi viaje. Aún creo que esto podría parar si me voy por unas semanas. Lo que sea que pase, quiero agradecer a todos por sus mensajes y preocupación. Todo esto ha sido muy estresante y significa mucho para mí. Me hace sentir que no estoy solo en esto. Nos vemos en un par de semanas. 28 de septiembre Compré esta tabla en el santuario en el que estoy en Japón. 2 de octubre Es mi último día completo en Japón. Continúa. Las últimas dos semanas han sido muy pacíficas. Tengo gente cuidando a los gatos y dicen que han estado bien. Esta mañana salí a dar un largo paseo por Sapporo. Realmente nunca planeo mis vacaciones. Me gusta pasear mucho y ver que me encuentro. Encontré esa estatua en un parque. No pude encontrar mucha información acerca de ella en internet. Pero era rara y bonita. Estaba tomándole fotos de distintos ángulos ya que es como un cilindro. Le di la vuelta y casi suelto mi celular con lo que vi. Era demasiado parecido para ser una coincidencia. Me sentí mareado viéndolo hacia arriba. Un niño con la cabeza abollada. No lo sé. Tal vez estoy exagerando. Tal vez esto no es nada. No se siente como nada. Como sea, tengo que empacar para regresar a casa en la mañana. Será bueno ver a los gatos otra vez. Por lo menos. 5 de octubre Ya vamos en el 200 y son 300. No está tan largo entonces. Regresé a casa a salvo. Los gatos están bien. Un poco más platicadores de lo normal. 14 de octubre Han pasado cosas raras con la electricidad en mi departamento esta semana. Primero, dos focos se quemaron en el pasillo en menos de una semana. En este punto solo lo dejé pasar, en vez de conseguir una escalera otra vez. Pero lo más extraño tiene que ver con la luz de fondo de mi televisión. Es una tira de LED que se conecta a la televisión a través de un USB. La televisión tiene que estar prendida para que la luz prenda. Pero anoche la luz estuvo parpadeando por sí sola. Me di cuenta poco antes del amanecer, cuando desperté y fui a la cocina por un poco de agua. Poco después de volver a mi cama, vi una pequeña luz entrando desde la sala. Después de unos segundos se volvió a apagar. Regresé a la sala y me quedé parado viendo la luz prenderse y apagarse por unos minutos. Fue muy raro. Finalmente se detuvo y ahora la luz no funciona para nada. La compré hace unos meses. No debería estar descompuesta en tan poco tiempo. Como sea, no pude volver a dormir. Así que fui a un restaurante cerca de mi departamento. Era el único lugar que abre a las 4 de la mañana. Cuando regresé a casa, el sol estaba empezando a salir. Así que decidí bañarme e irme temprano al trabajo. Me bañé, me lavé los dientes y fui a mi cuarto a vestirme. Cuando pasé por la puerta principal, creí escuchar un leve sonido de rascuño desde el otro lado. Fue tan sutil, no estaba seguro de lo que había escuchado. Fui hacia la puerta pero tenía demasiado miedo de ver a través de la mirilla. No podía poner mi cara tan cerca del sonido. Así que opté por tomar una foto a través de la mirilla. Ya que hay un tragaluz justo afuera de mi puerta, el pasillo estaba inundado de una tenue luz verde amarillenta. Tomé un par de fotos. Al principio las fotos parecían nada, pero cuando lo analicé, empecé a notar algunas cosas. Parte de una cara, una oreja y un ojo viendo justo hacia mí. Creo que es momento de involucrar a alguien más en esto. Obviamente no va a parar hasta que haga algo. Solo que no estoy seguro de qué es todavía. Les aviso cuando lo descubra. 26 de octubre. Perdón por el silencio de las últimas semanas. Continúa. Primero vino una amiga a hacer una limpia en todo el departamento y el pasillo. Muchos medios profesionales autoproclamados me han contactado. Más de una docena de programas de televisión de cazadores de fantasmas. Rechacé a todos porque la verdad no quiero tener extraños en mi casa sensacionalizando todo lo que está pasando. Así que mejor hablé a mi amiga para que hiciera una limpia. Y por una semana más o menos parecía haber funcionado. Las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Los gatos ya no se ponían en la puerta. Dejé de tener esos sueños. Empezaba a sentir que se había terminado. Luego, una mañana de la semana pasada, estaba caminando hacia el trabajo y pasé al almacén. Como siempre. Esta vez la persiana de metal estaba abierta. El almacén seguía casi vacío. A excepción de una cosa. Había un coche fúnebre estacionado cerca de la pared trasera. El almacén ha estado cerrado por más de dos meses. No tenía idea de que estaría abierto ese día. No había nadie alrededor. Era raro, pero intenté no pensar en eso. No es tan raro ver un coche fúnebre, supongo. Deben estacionarse en algún lado, ¿no? Intenté quitarme lo de la cabeza y los siguientes días pasaron sin incidentes. Pero algo más sucedió noche. Eran como las 11 pm y yo estaba viendo la televisión en el sofá. Fui por el comedor a agarrar una bebida del refrigerador y noté a los dos gatos sentados viendo fijamente hacia una ventana a lo lejos. La ventana ve hacia el techo del negocio de al lado. Miré por la ventana, pero no vi nada. Pensé que igual ya había un ratón en la pared o algo, así que no le di importancia y agarré una cerveza del refrigerador. Mientras caminaba hacia la cocina para agarrar el destapador de botellas, me di cuenta de algo. Hay una ventana en la cocina que ve hacia el mismo techo y había alguien parado en el techo viendo fijamente hacia mí. Inmediatamente me agaché, estiré un poco el brazo para apagar la luz, miré un poco por la orilla de la ventana, pero no podía ver nada. Tenía mi celular en la bolsa del pantalón, así que tomé una foto. Estaba borroso y oscuro, pero juro que había alguien ahí. Traté de tomar una foto mejor, pero la figura desapareció. Cerré todas las cortinas, me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada y me tomé como cinco cervezas más, hasta estar demasiado borracho como para asustarme. Pero ahora siento que debo volver a empezar desde cero. Estoy seguro de que era él, nunca se va a ir, no sé qué hacer. 6 de noviembre. Han pasado como cuatro meses desde la primera vez que soñé con David. Continúa. Esto puede ser largo, pero quédense conmigo. Anoche volví a soñar con él. Era casi exactamente lo mismo que la primera vez que lo vi. En el sueño lo vi en una silla otra vez. Ya no tengo la silla verde en mi cuarto. Esta vez era una silla reclinable que he tenido por años. Él me estaba viendo fijamente, igual que la primera vez. Otra vez me paralicé y casi no podía moverme. Pero esta vez algo era diferente. Me sentía casi inmóvil, pero podía retorcerme un poco. Me sentí más alerta, podía mover un poco mis manos. David se me quedó viendo y temí lo que venía. Iba a levantarse de la silla y venir hacia mí, como antes. Tenía que hacer algo. Siempre dejo mi celular junto a mí en la cama. Y no sé cómo, pero pude agarrarlo. Pensé, si David me va a matar, igual y por lo menos puedo dejar evidencia de mi celular. Empecé a tomar fotos en la oscuridad. Efectivamente, se bajó de la silla y comenzó a arrastrarse hacia mí. Se movía lentamente, como si fuera una lucha para él. Me sentí aterrorizado, pero seguí tomando fotos. David se acercó más, sin apartar los ojos de mí. Pronto estuve cara a cara con él. Empezó a murmurar algo, demasiado callado para que yo entendiera. Observé mientras sus ojos giraban hacia atrás de su cabeza, hasta quedar completamente blancos. Traté de alejarlo de mí, pero apenas podía moverme. Lo miré con horror cuando empezó a arrastrarse hacia mi cama. Seguía murmurando algo. Y ahí fue cuando desperté. Igual que la vez pasada, en pleno día, no hay rastro de David en ningún lado. Es casi una rutina ahora, pero después de todo era un sueño. Así que me levanté y fui a trabajar y después de un rato el estrés del sueño desapareció. Ni siquiera iba a escribir sobre esto, ya que realmente no sería información nueva. Pero esta noche noté algo que me petrificó. Agarré mi celular para buscar una foto de hace unos días y vi docenas de fotos en todos los oscuros. Todas son de anoche. Mejor les enseño. Suban el brillo de su celular porque están muy oscuras. Esta fue la que hizo que se me saliera el corazón. Normalmente se me ocurre alguna excusa, pero no tengo explicación lógica para esto. Así que ahora estoy aquí sentado en mi sofá, volviéndome loco. Obviamente no podré dormir. Sentí que necesitaba sacar esto. La cual cumpleaños球et a los espacios. La cual cumpleaños. Se me acercó ahora. La cual cumpleaños. Gracias.